En este video les mostraré la mejor optimización para Fortnite temporada 3 Como sabrán el día de hoy acaba de salir la nueva temporada de Fortnite Por lo tanto salieron nuevas ubicaciones, nuevas texturas y muchas cosas más Y ya se acostumbre que cada inicio de temporada nos quiten FPS Por lo tanto el día de hoy les traigo este video para que inicie la temporada sin ningún problema Así que antes de empezar agradecería mucho que se suscribieran al canal Ya que estamos en nada de llegar a los 50.000 subs Y mi sueño es llegar a esa meta Así que ahora si gente sin nada más que decir comencemos Así que bueno gente vamos a empezar Este video se va a dividir en 3 partes La primera parte va a ser más que nada optimizar Windows La segunda parte ya va a ser optimizar más que nada Fortnite Y la tercera parte va a ser las pruebas finales Así que vamos a empezar optimizando Windows Para eso vamos a irnos al buscador y vamos a buscar servicios Y vamos a desactivar algunos servicios de Windows que nos quiten rendimiento Así que bueno gente ya que estemos aquí vamos a bajar hasta encontrar el servicio llamado configuración de escritorio remoto Y lo que vamos a hacer será desactivarlo Para eso vamos a darle clic derecho a propiedades Y en tipo de inicio si lo tenemos en automático vamos a ponerlo en deshabilitado La configuración de escritorio remoto debe sirve más que nada para si utilizan el acceso remoto y todo eso Yo creo que muy poca gente que esté viendo este video usa el acceso remoto Así que desactivenlo Una vez hecho eso ahora aquí donde dice control parental Igualmente vamos a desactivarlo El control parental es más que nada para poner un límite a lo que sea al acceso a internet y todo eso Más que nada para los niños Así que yo en mi caso no uso eso así que vamos a desactivarlo Ahora vamos a bajar un poco más hasta encontrar el que dice diagnostic execution service Esto más que nada sirve para enviar datos de diagnóstico a la PC Pero les soy sincero no sirve de nada Más aparte este servicio tiene que ver mucho con la telemetría Y la telemetría es uno de los servicios que más nos quitan rendimiento Que más adelante les voy a enseñar como desactivarla Así que igualmente este servicio vamos a desactivarlo Ahora vamos a bajar un poco más hasta encontrar el servicio llamado Experiencias del usuario y telemetría asociada Que es lo que le decía anteriormente Aquí lo que vamos a hacer es desactivar los servicios de telemetría Que es uno de los servicios que más nos quitan rendimiento Y bueno a la hora de desactivarlo si ganaremos un poco más de FPS También vamos a desactivar este servicio de fax Y luego nos vamos a ir un poco más para abajo Hasta encontrar el servicio biométrico de Windows El servicio biométrico de Windows es más que nada para la gente que utiliza la huella digital A la hora de inserciación y todo eso En mi caso yo no uso la huella digital así que vamos a desactivarlo Igual en tipo de inicio vamos a ponerlo deshabilitado y ya estará Ahora vamos a bajar un poco más hasta encontrar el que dice servicio de administración de radio E igualmente vamos a deshabilitarlo El servicio de administración de radio sirve para la gente que usa el modo avión en su PC En mi caso yo no uso el modo avión así que vamos a deshabilitarlo Y ahora vamos a bajar un poco más hasta encontrar el servicio de telefonía Este servicio es más que nada para la gente que usa su teléfono O que tenga conectado su teléfono a la PC Y bueno en mi caso yo no uso el teléfono en la PC así que voy a desactivarlo Y listo estos serían los servicios que yo desactivaría A la hora de desactivar estos servicios ganaremos mucho más rendimiento en la PC Y también bajaremos los procesos de nuestro procesador Así que eso va a estar muy bien Pero antes de continuar quiero decirles que el día de hoy voy a hacer un directo Aquí en mi canal de YouTube reaccionando a la nueva temporada de Fortnite Y también estaré anunciando los ganadores del sorteo de los 3 pases de batalla Así que si todavía no participas en el sorteo tienes tiempo aún todavía Simplemente para participar tienes que seguirme en mi cuenta de Instagram Y suscribirte a mi canal de YouTube Una vez hecho eso tendrás que mandarme captura de que ya me sigues Y mandármelo a mi cuenta de Instagram o a mi cuenta de TikTok Así que nada hoy a las 3 pm hora México estaré haciendo el directo aquí por mi canal de YouTube Una vez dicho eso ahora sí podemos continuar Así que nada gente ahora para el siguiente paso Vamos a desactivar las animaciones de Windows Para eso nos vamos a ir a los ajustes Y nos vamos a ir acá donde dice sistema Nos vamos a ir hasta donde dice acerca de Y vamos a darle acá donde dice configuración avanzada del sistema Nos aparecerá esta nueva ventana Y aquí donde dice rendimiento le vamos a dar acá en configuración Y aquí donde dice ajustar para obtener la mejor apariencia Lo que vamos a poner es en ajustar para obtener el mejor rendimiento Lo que va a hacer esto será quitar todas las animaciones de Windows Y pues bueno las animaciones de Windows son por ejemplo cuando se mueve la ventana Se provoca una animación y ya eso Y si yo desactivo todas las animaciones Y muevo la ventana ahora como podrán ver Ya no se provocará la misma animación de antes Y esto es porque la desactivamos Igualmente si no te gusta eso puedes personalizarlo Por ejemplo yo activaría el de mostrar vistas y miniatura en lugar de iconos Y el de mostrar el contenido de la ventana mientras arrastra Como podrán ver si le damos en aplicar Y pues bueno movemos la ventana Ya volverá la animación Y listo gente A la hora de desactivar las animaciones Liberaremos más memoria RAM en nuestro sistema Que esto nos va a ayudar mucho también Para mejorar el rendimiento de la PC La verdad es que es un paso bastante básico Que mucha gente sabe Pero pues bueno hay gente que igualmente no sabe de esto El siguiente paso que vamos a hacer será Liberar espacio en nuestro disco SSD Aunque no lo crean A la hora de tener muy poco espacio en nuestro disco duro O nuestro SSD El rendimiento empieza a empeorar mucho Incluso la PC se vuelve más lenta Como podrán ver actualmente tengo 17 GB en mi disco principal Como podrán ver la barrita está en rojo Y eso no debe estar así Ya que cuando la barra está en rojo La PC va a empezar a hacerse más lenta Así que lo que vamos a hacer será Borrar algunos archivos basura Que nos quiten almacenamiento Para borrar los archivos basura Vamos a darle a nuestro teclado Windows más R Y nos abrirá esta nueva ventana Igualmente en el buscador podemos buscar ejecutar Y pues bueno va a ser lo mismo Y lo que vamos a poner aquí será lo siguiente Vamos a poner temp Y ya estará Le vamos a dar en aceptar Y todo lo que está aquí en esta carpeta Lo que vamos a hacer será borrarlo Le damos control más C Y le vamos a dar en eliminar Si les aparece esto Le vamos a dar a la casilla A omitir Y ya estará Y listo Ahora vamos a volver a darle a Windows más R Y vamos a poner ahora Porcentaje Temp Porcentaje Ahora le damos en aceptar E igualmente todo lo que está aquí en esta carpeta Vamos a borrarlo Si les vuelve a aparecer esto Le vamos a dar en omitir Y ya estará Ahora vamos a hacerlo por última vez Pero ahora vamos a escribir aquí Prefetch Así como está en la pantalla Le vamos a dar en aceptar Si les aparece esto Le vamos a dar en continuar Igualmente todo lo que está en esta carpeta Lo vamos a borrar Y listo Ahora simplemente quedaría vaciar la papelera Y ya estará Esperamos a que se borre todos los archivos Y ahora si volvemos a la carpeta Como podrán ver Ahora tengo 49 GB disponibles O sea liberamos casi 30 GB Esto también puede ser depende de la PC de cada quien En mi caso yo tenía muchos archivos basura Como podían ver Y ahora pues liberé mucho Probablemente tú liberes mucho más que yo O menos que yo Pero igualmente recomiendo que lo hagan cada mes O cada dos meses Y ahora gente les voy a mostrar un comando Por decirlo así Oculto Que este comando les ayudará mucho A mejorar el rendimiento de su PC Y aumentar los FPS en cualquier juego Y si se lo preguntan Este comando lo saqué del canal Crystaytustech Así que acá abajo en la descripción Les dejaré el link de su canal Así que nada gente Simplemente lo que vamos a hacer Será irnos a la descripción de este video Y va a aparecer este comando en la descripción Simplemente lo copiamos Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a irnos al buscador Y vamos a buscar Windows PowerShell Y vamos a ejecutarlo como administrador Una vez hecho eso Le vamos a dar a clic derecho Y vamos a pegar lo que vendrá siendo el código Ahora simplemente le damos a Enter Y esperamos Y listo Como podrán ver Les abrirá esta interfaz Aquí lo que podemos hacer Serán muchas cosas Podemos instalar aplicaciones Optimizar la PC Y mucho más Pero lo que nos importa acá Es la parte de Tweaks Aquí lo que podemos hacer Es optimizar ya sea nuestra laptop Nuestra PC O poner la configuración mínima Como podrán ver aquí Algunas cosas que te recomienda Habilitar o desactivar Y todo eso Así que nada Aquí donde dice selecciones recomendadas Aquí donde dice Desktop Si le picamos Como podrán ver Se van a marcar las casillas Que recomienda desactivar Para la PC Ahora si le damos en Laptop Desactivarle algunas cosas En Minimal sería lo mínimo Como podrán ver Quitaría muchas cosas más Y listo Yo en mi caso como soy de PC Vamos a darle acá en Desktop Y le vamos a dar acá Donde dice Run Tweaks Ahora si nos fijamos aquí en el PowerShell Como podrán ver Es empezar a hacer todo el proceso Ya cuando diga aquí esto de Tweaks are Finishing Ya podemos cerrar todo Y listo Es un comando bastante básico Pero que nos va a ayudar mucho A mejorar el rendimiento Ahora gente Lo que vamos a hacer ahora Será optimizar el Epic Games Launcher El Launcher de Fortnite Aquí ya estaríamos pasando Al paso número 2 Que ya sería metiendo más que nada El Fortnite Así que nada Simplemente abrimos El Launcher de Epic Games Y vamos a hacer lo siguiente Nos vamos a ir acá arriba A nuestro perfil Y le vamos a dar en Ajustes Vamos a bajar hasta encontrar el juego de Fortnite Le vamos a dar Y vamos a marcar esta casilla que está aquí Como podrán ver Nos abrirá esta barra Y aquí vamos a pegar un comando Que está igualmente acá abajo en la descripción En la descripción donde dice Comando para Fortnite Vamos a copiar todo este comando Y vamos a pegarlo aquí mismo Este comando sirve para tener menos ping Más FPS Y menos delay Por lo tanto este comando está muy bien Pero ojo Es muy importante que pongan atención a este paso Aquí donde dice Preferred Processor Aquí estará un número Como podrán ver aquí vendrá el 4 El 4 significa los números de núcleo Que tiene nuestro procesador En mi caso mi procesador tiene 8 núcleos Por lo tanto en vez de poner el 4 En mi caso yo tendría que poner el número 8 Si tú tienes 2 núcleos Vas a poner 2 o 4 o 6 o 8 Pero lo importante aquí es poner los núcleos exactos Que tengamos en nuestro procesador Y listo Ahora sí ya podemos cerrar Ahora gente Nos vamos a ir a la biblioteca Y vamos a buscar el Fortnite Aquí vamos a darle acá a los 3 puntos Y le vamos a dar acá en Opciones Aquí como podrán ver nos aparecerá todo esto Y lo que vamos a hacer será desactivar algunas casillas E incluso marcar casillas para tener mejor rendimiento E incluso liberar también almacenamiento En lo predeterminado desaparecerá todo esto así Pero vamos a desactivar algunas cosas Por ejemplo aquí en Salvar el Mundo Yo recomendaría desactivarlo si es que no lo juegan En mi caso yo no lo tengo y no lo juego Por lo tanto lo voy a desactivar Aquí en Textures en alta resolución Si ustedes lo tienen por favor desactivenlo Ya con su nombre dice todo Y nos quita esto muchos FPS y mucho almacenamiento Ahora aquí donde dice pre-descargar recursos transmitidos En lo predeterminado les pondrá la casilla desmarcada Pero yo recomiendo que en serio la activen Ya que si lo tenemos en desactivado A la hora de entrar en una partida En medio de esa partida se van a descargar Pues las skins y todo esto de los demás jugadores Que pues bueno nos va a quitar ping y muchos FPS Así que ya es mejor tener la casilla marcada Y listo le damos en aplicar Y ya estará Ya optimizamos el Epic Games Launcher Ahora gente y para el siguiente paso Les voy a enseñar algo llamado Game User Settings El Game User Settings es más que nada Para modificar archivos de Fortnite Por ejemplo para quitar el pasto Poner diferentes resoluciones para tu monitor Y muchas cosas más Y les voy a enseñar un Game User Settings Para tener muchos más FPS en Fortnite Así que nos vamos a ir a la descripción de este video Y aquí donde dice Game User Settings optimizado Vamos a entrar al link que dice acá Los enviará a esta página Y lo que tendrán que hacer será picarle acá Suscribe tu channel Los enviará a mi canal Y lo que tendrán que hacer será suscribirse Ahora si volvemos como podrán ver Ya estará desbloqueado el link para descargar Simplemente le damos acá a un lock link Y simplemente lo descargamos Y listo una vez descargado Como podrán ver les dará este archivo RAR Y simplemente lo que tendrán que hacer será extraerlo Una vez extraído lo que podrán ver Nos dará una carpeta Donde estará el Game User Settings Así que bueno Lo que vamos a hacer será Entrar al Game User Settings original Para reemplazarlo por el nuevo Para eso vamos a darle a nuestro teclado a Windows más R Y lo que vamos a poner acá será lo siguiente Pondremos porcentaje Local PP Data Porcentaje Y listo le damos en aceptar Y nos enviará a esta carpeta Vamos a bajar hasta encontrar la carpeta que dice Fortnite Game Vamos a entrar Vamos a darle a Save, Bet, Config y Windows Client Y aquí estará el Game User Settings original Yo recomiendo que esto lo pasen a una carpeta de respaldo Por si el otro no le sirve Así que nada Ya simplemente quedaría pasar el nuevo Game User Settings A la nueva carpeta Y listo Ahora les voy a enseñar lo que tiene este Game User Settings Por si es que tienen la duda Así que nada Vamos a darle clic derecho Y a propiedades Y aquí donde dice solo lectura Tenemos que checarnos que esté la casilla desmarcada Le vamos a dar en aplicar y aceptar Y ahora si ya podemos entrar Que como podrán ver Es un bloc de notas Para empezar Una de las cosas que te desactiva Es esto llamado Bishow Grass Que como podrán ver Te lo pone en False Cuando está en False Significa que es negativo O que no está Cuando está por ejemplo así en True Es porque está activado El Bishow Grass es el pasto Por lo tanto te quita No sé Animaciones del pasto Y todo eso Que nos quitan rendimiento Así que esto va a estar muy bueno Igualmente esto llamado Bemotion Blur Te lo pone en False Y ahora si bajamos un poco más Estas cuatro opciones Y esto es más que nada Para la iluminación Y todo eso Se los pone en cero O sea en lo más mínimo posible Igualmente esto que dice Berry Tracing Que esto es más que nada Para las tarjetas RTX Se lo pone en False Igualmente Ahora si bajamos un poco más Nos encontraremos Con estas cuatro opciones Que como podrán ver Son las resoluciones De la pantalla En lo predeterminado Estará la resolución De 1920x1080 Pero yo recomiendo Que ponga su resolución Preferida No se pueden poner La resolución de 1280x720 O las famosísimas Resoluciones estiradas Igualmente eso les va a ayudar Mucho a sus FPS Así que nada Aquí estará En predeterminada Esta resolución Por si la quieren cambiar Y listo Esto sería alguna De las cosas Que te desactiva Este Game User Settings Si hicimos algún cambio Simplemente le damos En archivo Guardar Y ya podemos cerrar todo Y listo Ya terminaremos De optimizar Fortnite Y nuestro sistema operativo Así que nada Gente como podrán ver Ya estamos dentro De la nueva temporada De Fortnite Como podrán ver Esto es nueva ubicación Y creo que voy Bastante bien de FPS Voy bastante estable Si da otro Que otro tironcito Pero pues bueno Es muy normal La masa aparte Porque es la primera Partida del día Ya cuando vayamos jugando Más tiempo Pues se van a estabilizar Más los FPS Así que pues yo creo Y puedo confirmar Que esta optimización Si sirve Así que nada gente Si quieres también Aumentar tus FPS E incluso bajar Tu ping hasta cero Te recomiendo ver El video Que está en pantalla Con ese programa Puede bajar mi ping Hasta cero Así que nada Te recomiendo Que lo veas Que lo veas Que lo veas